Bienvenidos a Vitamina, estamos en otro video de ahora de un sello clásico Tremendo sello, tremendo ¿Qué sello Gonzalo? RIS Records Ustedes dirán, ¿qué carajo hace ese sello? Es un sello muy interesante en el cual ustedes han escuchado montones de temas Y no lo saben, no lo saben Pero antes que todo, la presentación Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música escuchaste al fondo El sello de Vitamina Records Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción Y todo eso, no se olviden ¿Qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal La campanita, ping Compartan y den like, bye Bueno, luego habréis visto ese videito Que hicimos para que hagan lo que tiene que hacer Vamos a empezar a hablar un poquito de este sello RIS hecho por dos personas Pero vamos mero con las belgas A Bélgica Bueno, vamos a hablar un poquito del sello creado Obviamente en BG, como acabamos de decir En 1984 hasta el 2000 Y luego arrancó nuevo en 2006, esta es la actualidad El nombre viene de las iniciales De los nombres de los creadores que eran Renat Van der Papelier y Sabine Maes A que no lo sepan, grabamos este video como 5 veces Ahora, Renat era un DJ y estaba medio como quemado con la vida Estaba medio quemado con la vida Porque todos, había temas muy comerciales ahí en Gonzalo Exactamente, no solamente eso Sino que cuando los productores en Bélgica Escuchaban un buen tema que venía de afuera En algún disco importado Hacían una copia barata, horrenda Y en vez de licenciar el tema original Entonces, como se calentó con eso Le decía, ¿por qué no licencian? Claro Como no le daban pelotas, dijo Me voy a crear mi propio sello Ya está Puedo crear música original y licenciar Y licenciarla ¿Qué más tenemos, Gonzalo? Comente más un poco esa historia Muy bien Veamos, R&S, a medida que va creciendo Va acumulando subsellos Crea subsellos para lanzar otro tipo de música Que si bien no iban con la línea principal Dijeron que haremos con nosotros Por ejemplo, algunos, además todavía TZ, que significa Test Zone O zona de prueba en español Era un sello secreto Que editaba discos Sin ninguna de las etiquetas Solo el arte y el nombre del artista En el sobra del disco, nada más Esto fue nomás en 1992-1993 Después, le partió el rastro Outers Recordings Solo duró un año en 1992 Con 9 eps en vinilo Básicamente para la música de un amigo Que se ha disponido Cati Shark vino mucho después Pero empezó en 1999 Con Rock and Roll Hasta el 2001 Después de la crisis que le vino Que ahora vamos a contar Chewimoto Lo creó en el 2016 Para sacar un solo eps en vinilo Y hasta ahora No se sabe nunca más Eso sí Uno de los más famosos subsellos Es Apollo Records Que se dedicó al ambient Nada menos Pero Uno de los álbumes más famosos Que se editó en este subsello Es Affect Twin Selected Amid Works 85 Tremendo disco Pero Como les decíamos Mientras crecía Desde el 84 Y seguía creando subsello Se divertía Y mucha fama Y todo lo demás Para el año 2000 Renat Está harto Está cansado del sello Y también sentía que la música Se repetía a sí misma Con los mismos sonidos En todos los discos Que oía En otros sellos Obviamente No en el del Así que pone los sellos En alto Y se dedica A tener una cabaña De cría de caballos Exacto Una Una estera muy loca Porque entre medio La estera Concheter no ha visto El lobo Y el caballito ¿Por qué tiene un caballo? Y ahí está La pregunta Es tipo Le gustaban los caballos Le gustaban los caballos Por lado ecuestra Le venía Porque la verdad Que dejar No sé Lo pones en alto Te vas de vacaciones A alguna isla En los mares del sur Algo Pero Pero a ponerte Una cría de estado O sea De criadores sementales De caballos La locura le dura 6 años Así que Luego nuevamente Volve a arrancar Con el sello Continuamos con esta Historia sin fin Que no tiene fin Porque si esto Obviamente Hasta hoy en día Los estudiaron detenidos Desde el 2009 al 2006 Hasta que R.S. Reabrían nuevas oficinas Obviamente Y en el 2009 Arranca también El subdello Apolo El sello ahí Fantástico Bueno El de R.S. Y sus de ellos Han creado Muchos trabajos De mucha gente Como por ejemplo De Lone Paula Temple J.D. Joe Beltran Capricorn Affect Twin Biosphere CJ Boland Que lo vayan a conocer Zone Electric Zone Experience Robert Lane Model Modelo 500 Juan Atkins Silent Face System 7 Dead Angel En Kane EG Algunos distintos Somos desarrolladores Han tenido J.D. Plastic Dream En el 92 Energy Flash El señor Joe Beltran Y han tenido Al Stella De Cham De Cham Gran sello Muy interesante Deberían Escuchar Temitas de ahí Está la historia Casi de la música En gran parte Hay otro de ellos Más obviamente Pero este es uno De los interesantes Si a ustedes les gustaba Por ejemplo La línea de Six Music Que sacaban Los Tecnotracks Ahí Hay mucho De este sello Hay bastante Así que chicos Nos vemos En el próximo Sabino de ellos O como quieran llamarle Si les gusta esto Y quieren algo De Six Music Nos dejan abajo Que no vamos a ver Algo sobre Six Music Tenemos un nico Para mostrar Six Music Que posiblemente Lo vamos a ver en otro video Así que Nos vemos Que vos de mi par Chao Bye 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 Chau